Tenía... a ver qué opinas tú de mi opinión sobre Gracias por ver el video 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 Noxgen dice Gracias por ver el video 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 esta semana las dos veces que me he enfrentado a él le he ganado a las dos veces, ¿vale? o sea que llegó a Mítico a pesar de que perdió conmigo al número uno de Mítico y reconoce que Cosima no es buena a ver, yo acerté dije Cosima no me parece buena, ¿vale? y acerté, y en otras he fallado y eso nos pasa a todos, igual que a él, a mí y a todos nadie puede predecir el futuro Urtiz, muy buenas, dice que empezó a jugar no hace mucho y quería darme las gracias por los vídeos de YouTube que han servido mucho pues me alegro, muchas gracias por decírmelo y espero seguir ahí al pie del cañón creando contenido para todos, eh Tornatore, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Bleros Mijok se gasta mucho en Gomina, pero es de calidad no sé si refiere a mí o Cover Go Blue con la White Agro llegué a Mítico y ahora no gano ni una, dice con André mira, ¿qué más da? Ya has cumplido Andrés, muy buenas bienvenido, o sea, ojalá todos los problemas sean oh, llegué a Mítico oh, cómo sufro dice Exodez que la carta que más le ha sorprendido ha sido Álvar sí, posiblemente sea la que la que menos buena parecía y mejor ha sido al final, puede ser, ¿no? claro, como dice Silver Cage es que acertar o no acertar depende de los formatos claro, no depende de la carta en sí o sea, hay cartas buenísimas que no se juegan y cartas malas que sí es que depende del todo el metajuego depende del resto de cartas hay mil, ¿hay cuántas cartas hay en estándar? hay más de mil cartas en estándar en estándar habrá mil, mil quinientas cartas o sea, depende de muchos factores que una carta se juegue o no se juegue, ¿no? ah, que Beloros Mijox se refiere a Volkes que tiene un pelazo y una barbaza y esa voz, Volkes se come la cámara con su sexy sex appeal, vamos a decir en la nueva temporada no puedo ganar ni una dice Conan Rea no te preocupes, es una cuestión de rachas espérate unos días y las empezarás a ganar todas ya verás pero claro, también el buen analista de cartas no solamente predice la carta en sí predice cómo va a encajar en el metajuego también es, o sea si tienes buena vista, cierta dices, esta carta creo que se va a jugar porque hace sinergia con esta otra o no se va a jugar por este otro, ¿no? a ver, dice Bigfoot dice, Domingo pasa tus trucos para ese pelazo no quieras saber lo mejor que el otro día y a mí, es que tampoco me sale barba yo llevo sin afeitarme dos semanas ahora mismo ya veis la barba que tengo no me sale barba yo no tengo barba tampoco no tengo nada de pelo a ver, Urtiz dice estoy intentando hacer el mazo de Mono Greenfoot ¿algún consejo? ningún consejo en particular es un buen mazo es un buen mazo o sea, que lo copies lo que juega todo el mundo porque la verdad es que no sé si es muy modificable yo lo jugaría tal cual lo juega todo el mundo pero es un mazo bastante competente Bigfoot dice yo no quiero la barba te lo cambio tampoco la quiero, sinceramente hasta he pensado en si me puedo depilar la cara para quitarme los cuatro pelos que me salen mira Silver Cage acertó que el Uro se iba a jugar sí, pero ese acerto eso no cuenta porque ahí acertamos todos era bastante era bastante bastante fácil de ver y bueno yo creo que yo creo que le vamos a vamos a vamos a a meter yo creo que vamos a ir metiendo ya al invitado yo creo que vamos a ir metiendo al invitado que no sé si se va a meter ya está está también en directo en tweets entonces no sé si en cuanto él me avise que me llame hey Plutón muchas gracias por esa donación de 100 bits agradece un montón Husmic27 buenas noches Delips buenas noches estoy muy triste Montella hice tempo con muchas esperanzas y no sé si la estoy jugando bien pero no subo de rango ni para atrás es un mazo difícil de jugar tómatelo con paciencia poquito a poco Dinom buenas noches también Ortiz ahora en cuanto en cuanto me avise entramos Leyen VD no Ibai tampoco After Office tampoco ya no me he dicho antes ya era hora de que Luis Scott Vargas se pase por este stream Luis Scott Vargas tiene familia en Madrid no sé si lo sabéis por eso se llama Vargas tiene un apellido español Luis Vargas de hecho se llama o sea tiene un apellido un nombre y apellido súper español no sé si este le voy a hacer a 6 años por si me está viendo bueno yo espero con paciencia ahora entrará Cristinini tampoco desgraciadamente estaría bien a lo mejor le puedo hacer que nos oiga bueno os voy a decir quién es que ahora enseguida nos ahora enseguida lo vais a ver en la pantalla aquí arriba a la izquierda supongo lo que pasa es que lo vais a ver silenciado me parece a mí estaría lo suyo bueno pues nada ahora jugaremos con él no tampoco es ese Bleros Mihawk voy a jugar con él un mazo de ganar vidas ¿vale? porque a él le mola el tema este y Paco Paco molaría que fuese Paco hace tiempo que no habló con él a ver si le llamo porque es que él vive en Andorra es el Rubius desde Andorra le estoy haciendo gestos pero está ya lo suyo en su directo y no no me responde al chat espérate a ver si le escribo espérate y si le escribo al Twitch le voy a escribir al Twitch por su chat de Twitch a ver si cuela bueno él va a jugar creo que un mazo de ganar vidas y yo he dicho ah si tú vas a jugar un mazo de ganar vidas yo también jugaré entonces un mazo de ganar vidas el mazo que vamos a jugar de ganar vidas yo creo que va a ser la Selenia Angels de histórico es distinto a su mazo vamos a jugar este mazo la Selenia Ángeles una partida así que no sabe si buenas que tal que tal aquí pues esperando para que me des una paliza pues nada bienvenido yo se vas aquí al canal de Magiblog TK ya estás aquí en directo todo el mundo te está viendo estaban ahí con toda la intriga de quién sería quién sería y ha habido gente que ha acertado ah si bueno quizá quizá han ido de tu Twitter a decirlo porque como lo has retuiteado quizás Twitter ha influido un poco en que haya gente que lo supiese vi que lo habías puesto y lo he retuiteado yo quiero decirle a tus espectadores que quien no lo sepa Magiblog TK ha jugado a la Among Us con gente top como Crono si si yo no sabía quién era pero ya me lo di ya me enteré después ah no sabías quién era hostia ya me has hecho el fail total pero me pasó con Cristinini me dijeron que vas a hacer un stream con Cristinini haciendo de coach y dije yo ¿quién es esa? ¿no sabías quién era? hostia bueno a mí me suena o sea me sonaba antes también a mí no estoy pero es top es top es que los boomers mira yo sé pues quién es Bill Cosby gente así de mi época pero Cristinini o Crono pues no sabía quién eran pero ya los conozco son súper majos pero fue mucho mejor porque como no sabía quiénes eran pues para mí era una partida entre amigos sin más bueno es que es lo que buscamos el buen rollito pero claro en el grupo a ver Zorman no lo conocías sí a Zorman sí que no ha jugado pero está en el grupo a ver si un día se une Zorman porque me gustaría mucho jugar con él porque es un tío que me cae genial y por ejemplo esta la bruja Rita ¿esta se llama? que tiene 100.000 seguidores en TikTok o algo así que yo no la conocía no yo tampoco de diferentes mundillos intenté pillar también gente que a ver no los conozco yo siempre lo digo quizá luego han matado a tres personas y aún no se sabe pero gente que os veía porque algunos no os conocía pero os veía y me transmitíais bueno tú me transmitías lo de siempre ASMR tranquilidad sí me lo dicen siempre lo de la ASMR vale no pasa nada mientras no metes hostias de de lucha libre claro hay que saber cómo hablar en cada situación en la lucha libre grito pero en el trante de la cámara intento ser más calmado más tranquilo te he agregado no sé si lo he hecho bien o mal sí creo que ya te tengo ¿te ves? no me acuerdo del nombre que tenías porque no tenía nada que ver Mors es muerte en latín vale pues me parece no sé latín eh creo que como no conectado ahora mismo ¿estás conectado a Magic Arena? ah vale 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 es que pone lo tengo sin conexión a ver vale vale online ahora pues vale ya te veo pues nada el chat está está flipando con que estés por aquí porque a ti se te conoce todo el mundo más o menos yo te conocía de antes bueno a ver no es que yo sea famoso pero todo el mundo sabe o mucha gente le suena de hostia este es el amigo de Giorgio claro el amigo de Giorgio igual yo te conocía pero eso de hace un montón de años de verte ahí a ti ya te sonaba sí 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 porque yo seguía el canal de Giorgio igual hace muchos años desde yo creo que cuando empezó a despuntar cuando empezó a crecer desde el principio no no soy de los de ahora ¿no? de los del principio de cuando empezó a crecer bien bien o sea old school exacto sí yo soy old school bueno y yo salí el primer vídeo que salí tenía como 100 seguidores en YouTube y nos emborrachábamos que estábamos viviendo en Madrid o sea imagínate te iba a decir justo eso que la época esa yo he vivido las épocas polémicas del canal y las movidas y todo sí sí de machistas y todo eso pero afortunadamente afortunadamente bueno pues también la sociedad ha cambiado mucho es que en estos 10 años de YouTube o de esta nueva era digamos digital pues ha cambiado mucho la forma de comportarse y la forma de entender la vida y todo eso entonces yo creo que para bien así que bueno son recuerdos de cómo éramos yo me he rehabilitado claro que nos reíamos con los chistes machistas de martes y 13 en los 90 en los 80 y nadie decía nada o sea hemos evolucionado afortunadamente vale estamos bien estamos mejor ahora que nunca bueno es tu opinión a mí la palabra mejor estamos estamos bien pero mejor porque hay extremismos ahora también para el otro lado o sea es quejarse de todo ya es verdad es verdad tampoco lo de quejarse de todo está bien es cierto es cierto ya ya oye tengo una pregunta ya que tú eres que antes te lo he preguntado offline si eras el number one de Twitch o de habla hispana hay mucha gente que haga streaming porque para quien no me conozca de Magic yo he llegado a Mítico o sea soy paquete pero tan paquete no o sea cuidado que me va a pegar la paliza y lo sabéis no 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 bueno llegué a Mítico hace tres días la primera vez que llegué pero hay muchos streamers que lleguen a porque claro yo es que aparte de ti no sé la comunidad que hay de streamers sé que me quieren apartar porque ya he visto que hacían un torneo aquí en España y no me han invitado o sea lamentable pero poco te ha faltado o sea es lo normal o no lo normal es que un streamer llegue a Mítico sí porque básicamente es una cuestión de horas y como un streamer va a estar muchas horas delante del juego a cabo de un mes realmente la mayoría de streamers llegan excepto Víctor mi buen amigo Víctor que está aquí en el chat que el pobrecillo no llega a Mítico y está haciendo mucha broma con ello pero en general los streamers sí suelen llegar a Mítico deberían llegar a Mítico entonces no me puedo meter una medalla si todo el mundo llega pero medalla sí que y además sobre todo viendo el mazo que juegas porque es tuyo propio creado por ti sin andar copiando y eso tiene más mérito es que es que a mí me gusta sí o sea las cartas que me gustan luego pillar ideas y de hecho te diré una cosa que no te lo he dicho antes en mi directo hay una cosa que estoy odiando ahora que no sé por qué las cartas que utilizo yo y que casi siempre he utilizado ahora las utiliza todo el mundo en este en este en este de ¿cómo se llama? Calheim porque con lo de los ángeles y todo esto ahora se puede multiplicar y todo el mundo juega casi igual que yo claro la rabia claro el estilo de ganar vidas se ha puesto ahora muy de moda antes no estaba tan de moda pero ahora sí ¿quieres meterle? tengo curiosidad a ver qué paliza o con qué cartas me juegas sí, sí, sí jugamos best of three best of one venga hacemos un best no, best of one es broma es broma vamos a echarles una pachanguita te reto te reto y jugamos voy a jugar mi mazo de ganar vidas vale ya me lo has chivado pero he pensado cambio alguna carta y meto alguna para putearle y no dejo tal como está vas a meter el escarabajo ese que me impide poner lo he pensado lo he pensado lo he pensado pero no he sido bueno a ver menos mal tengo que poner ver desafío porque nunca lo he hecho esto vale aceptar sí, eso es aceptar el desafío y ya está histórico, ¿no? sí sí a ver un momento me silencio vale es casi casi un mirror lo que vamos a hacer pero creo que él va a blanco-negro digo sí, blanco-negro y nosotros a blanco-verde pero parecido de ganar vidas y todo eso Domingo sí voy a por ti uff ya la he cagado mi mano inicial no es muy buena la mía peor, ¿eh? pero me la voy a quedar yo no ay, un mulligan te va a salir caro ya, pero ¿sabes qué pasa? mira, que ya te lo puedo decir yo juego mucho a a ir con con maná súper corto ¿sabes? ah, sí te gusta forzar eso a un par de tierras y ya está yo ahora voy con 23 de maná ah, no, no está bien, está bien para ese mazo está bien llevas un buen número yo creo uuuh, ha salido fuerte es como el límite menor ¿no? que aconsejan no, no se puede bajar incluso a 17-18 tierras en los mazos de costes bajos vale la carta que has tirado a mí no me gusta mucho me gusta menos la tuya la tuya es mejor de momento estoy tritranquilo como diría Laporta a ver sorpréndeme nada, de momento no te va a dar mucha sorpresa mierda ya lo hemos cagado si vas a hacer tú la misma seguro ya pero 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 digo ya lo hemos cagado porque ahora todo el mundo juega Ángel pero yo yo ya te digo cuando comencé el juego cuando salió la beta o no sé qué yo lo jugaba y y nadie jugaba Ángel resplandeciente si y ahora todo el mundo se jugó muy poco al principio es cierto es cierto y es que ahora siempre me encuentro malvados como tú que te intenta intentar liar claro si bueno yo creo que ya metiendo el Ángel ya me has ganado pero bueno de momento te metes la duda eh me metes la duda a ver si tienes alguna carta para putearme bueno de momento oh no lo que es vale o sea tú has llegado tengo miedo tú has llegado a mítico va a ser difícil que te engañe la verdad es que bueno algunas veces te llevas ahí el chof de que dices ah lo paro o lo mato y te joden esta carta esta carta está muy chetada esta de que acabas de tirar de compañía reunida y es la razón para llevar verde tú podrías incluso meter un tercer color en tu mazo meter verde solo por esa carta ya lo que pasa es que no me gusta la carta esta ¿sabes? tiene sus dificultades porque tienes que haber un montón de criaturas pequeñas en el mazo para que funcione bueno esto va a ser una locura uno, tres y falta una una de vida venga ya la tenemos esta partida va a ser una locura vale no te ataco tengo popo bueno 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 esto se me complica ah bueno espérate cuidado claro aquí en el fondo yo puedo hacer lo mismo pues en lo que te decía esta de compañía reunida he perdido muchas partidas ahora que ha vuelto a comenzar la la el mes de clasificación por por esta carta porque es que la encuentro chetadísima si si lo es guay ya he perdido eh ya no lo veo tan claro todavía esto yo si yo si que lo veo muy muy jodido esto eh 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 marca mucho la diferencia la compañía reunida esas dos cartas de gratis que he puesto ahí no sé si lo he hecho bien pero pero lo he hecho si nada está bien no se ganó ah claro vale vale y hay otra dios la de vida es que gana la valquiria la valquiria justa bueno y yo yo creo que 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 me estás dominando mucho pero bueno molaría que llegáramos a mil vidas los dos se podría intentar además forzar la aposta sin parar sin parar mira me he hecho una segunda compañía reunida pero esta no es tan buena bueno comienza el show tenía un poco la esperanza de que me saliese necesitaría yo eh otra valquiria justa bueno si te la robas tú o si la juegas se va a complicar mucho esta partida bueno yo estoy esperando otras cartas para complicarte la vida pero claro es que no tienes ni por qué bloquear si es que a ver si me llegan yo creo que esta partida tiene potencial de llegar a mil vidas cada jugador no yo creo que tú vas tú vas ganando muchos ángeles y y yo yo voy justillo a ver a ver qué hago a ver qué hago porque mira ya te la enseño y la carta también tú ahora estás viendo mi carta si no o no no aún no ah no la he puesto para que la vieras ya cuando la pasas por encima de la mesa hasta que no la sueltas no se ve oh vale es buena esa puede que cambie bastante la partida a partir de aquí bueno pero tengo también el que pone tokens buena buena esta también la tengo yo en el mazo es indispensable para el mazo de ángeles ves el ángel de vitalidad que la jugas tú a mí no me gusta y de hecho el orador este veo que es lo mismo que protectora pero con dos dos ¿no? sí pero solo para mis criaturas no para las tuyas vale ah vale que este es de todas vale sí y luego el orador de los cielos lo he jugado alguna vez es muy bueno podrías planteártelo ya pero es que hay un momento que ya no sé ya no sé cuál es cuál es elegir ¿sabes? pero la prelada sí que es otra fumada tremenda otra chetadísima este mata es brutal que a ver vale no tienes nada que yo sepa a ver nada ni cartas en mano ni nada en mesa o sea hacer uno por uno es pero a mí lo que me pasa mucho jugando mira por ejemplo lo que me acaba de pasar ahora que ya no tengo cartas igual que tú y luego me toca espero al ver si es una buena carta y es maná de tierra y siempre es una tierra ya y y jode bastante a ver ¿sabes qué cartas qué tierras irían bien en tu mazo? las tierras nuevas estas que las puedes que entran en juego giradas o enderezadas pagando tres vidas pero si si pagas tres vidas bueno pagas tres vidas para que entren enderezadas pero que tienen una habilidad esas tierras que tienen dos caras ¿sabes? que hacen una cosa por un lado y otra cosa por otro de hecho hay una que por siete de maná pone dos ángeles 4-4 iría perfecta en tu mazo no me acuerdo cómo se llama yo no la llevo tampoco pero quizás en tu versión podrías incluso meterla quizás me lo tendría que mirar me voy a ir apuntando los tips para mejorar bueno yo creo que ya estoy medio muerto pero bueno a mí ya se me hace difícil realmente aquí el ataque ahora llora domingo llora no porque que viene tu palizón porque puedes pagar efectivamente puedes pagar seis y darle más dos más dos y vínculo vital a ese ángel resplandeciente entonces ya mi ataque ya no ha sido bueno de hecho quizás quizás no tendría ni que haber atacado ¿pero lo sabías que haría esto del ángel o se te ha pasado? sí no me lo temía me lo temía pero bueno por otro lado pego mucho o sea ya 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 por eso te digo que yo creo que ya la partida uy queda una cabrón sí tengo hay seis criaturas que no están bloqueadas ahora mismo mías mira me la juego me la juego no no digo digo te queda una en el sentido que tienes una carta a ver si me haces la 3-14 con la carta pero mira me la juego podría ocurrir a ver que nada no tenía nada vale vale tenía algo que no tuvieras ay va espérate la has liado porque pierden el más 2 más 2 al bajar de 27 vidas tus criaturas han perdido el más 2 más 2 y se han muerto esa sí que no la tuviste en cuenta tampoco yo tampoco no me acordé vale o sea al matar una bueno ahora me he perdido no sé qué ha pasado o sea que dices la valquiria justa da más 2 más 2 a todas tus criaturas mientras tengas 27 vidas o más vale o sea primero tú has atacado y luego me han bajado ¿no quieres decir? claro te ha bajado las vidas a no sé cuánto a 10 o 12 vale vale 12 vale vale y se han muerto y luego el el destino luego has ganado sí yo creo que ya tengo que conceder ¿estás seguro? sí sí hombre es que es imposible con esta cagada he tenido suerte he tenido suerte te lo debo reconocer doble compañía reunida marca mucha diferencia te concedo la partida va a que alargarla tú vas a seguir con la ¿se puede ahora cambiar alguna carta o no? sí cambiamos cartas lo que quieras vale si quieres cambio también de mazo no a mí me mola que juegues este mazo porque no es azul podría jugar déjame hacer un retoque vas a hacer un retoque bueno miedo me da no pero un retoque de 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 10 segundos porque tengo una carta que tenía 3 voy a poner 4 ¿vale? vale luego voy a quitar dos cartas que tenía ya te las digo compañero de manada tenía 2 pues quito ah sí pero no era tu favorita 2 sí pero es que con este nuevo mazo casi no la juego ¿sabes? yo tampoco yo tampoco la llevo porque está más orientado ángeles ¿verdad? el mazo sí y ahora tengo dudas de las cartas que no me han salido a ver esta esta venga va ¿quieres que te diga las que he puesto? no sorprende que me sorprendan que me sorprendan vale es que son cartas que no han salido te desafío entonces estás listo hostia espera que he puesto jugar con a ver te reto te reto te mando el reto a ver si me salen porque yo creo que si me salen alguna posibilidad tengo ¿te ha llegado el reto? sí no estoy jugando contra ti pero tienes que aceptar no a mí no me has aceptado el reto vale vale espera que puedo conceder estabas jugando contra otra persona sí no pero es que he salido he puesto cancelar de la que me había equivocado y luego yo estoy viendo lo de ver desafío y he apretado ver desafío y me pensaba que ya me había ido a a tu partida vale ver desafío aceptar ahí estamos venga va pues juego el mismo mazo venga si quieres ahí está desafío cancelado como bugueado es que a veces pasa con magic arena se le va la pinza te vuelvo a retar digo si quieres después de este desafío puedes escoger otro ¿sabes? otro mazo luego te dejo vale gracias luego voy a jugar el mazo que voy a jugar en un torneo que hay este sábado y que lo tengo que preparar un poquito y el que no me han invitado el que me están apartando de 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 twitch magic pues porque no se les ha ocurrido pero si se les llega a ocurrir que podías jugar a magic y tal te invitaban de hecho no no sé si yo es que juego poco muchas veces hago al final de mi directo juego una partida o hasta que pierda ah o sea que eres creador de contenido de magic oficialmente si lo haces habitualmente si pero pero claro es muy poco o sea si hago dos horas pues imagínate voy sobrao eh gastando vidas pues pues al final es como también es verdad que es lo que decías que hay poca poca gente fan de de magic comparado con lo otro es una comunidad pequeña y tenemos que aceptarlo siempre ha sido pequeña y siempre lo va a ser porque es un juego complejo hay que hay que saber leer y esas cosas no las puede hacer cualquiera pero tú no crees que con el con este juego arena ha ganado mucha popularidad si el juego ha ganado mucha popularidad pero también hay una cosa que yo he notado y es que la mayor parte de la gente que juega es gente que ha vuelto yo recibo muchísimos mensajes correos y tal de redes sociales de gente que me dice yo jugaba en los 90 y ahora juego a magic arena porque ya tengo hijos y ya todo y ahora juego a magic arena gracias a que ha salido para ordenador este juego claro como como yo o sea yo vi el juego y dije va lo voy a probar pues sí mucha mucha gente ha vuelto de de los orígenes bueno estoy sinceramente en un momento crítico sí porque a mí me ha salido brutal o sea he tenido una salida brutal y ya está o sea he salido muy fuerte y encima he empezado yo que también se nota y crees que que tiene mucho sí sí ahí creo que el que sale tiene como un 65 70% de win rate respecto al que no sale vale yo creo que con esto ya me ganas ¿no? podríamos salvo que hagas ira de dios ahora te has dicho que no claro ¿ves? no la tengo hostia esta he durado menos mira te enseño la carta que 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 juego te la pongo esta la juego bastante porque al ganar muchas vidas a veces gano partidas por esto ¿sabes? sí 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 es una buena me hubiera ido bien en la anterior si en algún momento me hubiera salido creo que hubiera aguantado un poquito más quizá incluso podrías haber ganado la partida en alguna de esas que ganas 10-15 vidas a lo mejor dabas la vuelta a la partida sí porque 10-15 vidas que ganas en este mazo en este mazo tengo castigo de firja la la carta esa que que sale un ángel de 4-4 ah sí la saga luego que esta la tengo y y esa que te he dicho que que me doblo que me gusta mucho la de recuperar una criatura o doblar la 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 carta partida que tiene una parte de reanimar y otra de ganar el doble de vida sí la de resurgimiento revancha eso eso pues ha habido ha habido partidas que claro tengo el vito en el en el campo de batalla y luego ni que gane 10 vidas o 20 me doblo y ya lo gano al otro si tiene 20 sí me mola mucho el vito va muy bien ese mazo y además es clérigo ¿no? es tipo criatura clérigo por tanto funciona con la valquiria la valquiria ganas vidas cuando juegas ángel o clérigo sí que tienes razón para llevarlo muy buena elección sí pero muy buena elección pero dos palizas he salido vas a escoger otro mazo sí voy a jugar el mazo que voy a jugar este sábado ¿es más potente que el que jugabas? no creo que es menos potente para empezar es que es de estándar no es de histórico pero bueno voy a jugarlo igualmente vale voy a hacer algún cambio ah sí vas a hacer cambios aquí entonces voy a cancelar el reto de momento y cuando estés listo te vuelvo a lanzar el reto vale no pero el cambio es muy simple vuelvo a poner Vito que tengo tres que lo había puesto a cuatro ahora voy a poner Sorin a cuatro que lo tenía a dos creo cuatro Sorin lo veo mucho pero es que sabes que yo siempre he jugado con cuatro de Sorin de hecho es ahora que los he bajado por lo de Los Ángeles pero déjalo en tres porque es legendario si te robas dos o tres no los puedes jugar tiene coste cuatro o sea es decir entra ya cuando estás ya a mitad de partida y tal y los primeros turnos no te va a ayudar en nada yo te recomendaría tres tres sí tres tres dos es poco y tres te va a salir casi todas las partidas vale pero al menos no te fuerzas no corres el riesgo de robarte varios y que se te demoran días con la mano sin poder jugarlos vale creo que ya lo tengo venga pues te voy retando vale a ver quiero luchar por mis sueños quiero ganar a Domingo por favor vale ahí la fuerza vital todos con la Genki Dama para ayudar a Josebas ahí ahí yo podría haber cogido que es lo que has dicho pero ayuda la Genki Dama era lo de Dragon Ball cuando lanzaban energía para que Goku ganase básicamente bueno ah vale vale es que yo le he dicho como la ayuda vital o algo así yo es que yo lo lo veía en catalán claro y no sé si cambiaba de hecho en castellano o español tampoco decían Genki Dama lo de Genki Dama es el el nombre original en japonés vale bueno yo ya comienzo mal de mana pero bueno empiezas con la con la criatura buena la carta más importante del mazo es esa la protectora de almas ¿tú crees? yo creo que sí yo creo que es la carta principal de ganar vidas no sé hay la prelada de alas y valquiria justa que a mí me parecen más importantes bueno azules llevo un poquitito de azul esta te gusta la de gigante cabrón sabes que pero la protectora de almas gana vidas también con las criaturas del rival cuando te enfrentas a un mazo de esos que el rival lleva muchas criaturillas pequeñas y empiezas a ganar ya vidas y vidas con la protectora ahí es cuando te das cuenta de lo buena que es ya vale ahora tengo ya menos opciones contra esa esta no la he visto nunca la de obosh perfora presas no creo que la llegue a jugar porque como es compañero hay que pagar primero tres para ponerla en la mano y luego jugarla es complicado vale pero es una carta que no he visto que mucha gente utilice nada por lo menos poco 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 nada se juega poco y el gigante este que has tirado sí que muchísima gente pero que muchísima gente lo juega claro y en histórico se juega en lobos no se juega nada nada en histórico cero en estándar algo pero en histórico nada madre mía el vito también me gusta me gusta el vito vamos a ver qué haces ahí vale bueno vas a robar cartas y yo voy a joe me quedan 14 de vida como he perdido tantas vidas tan pronto por el vito será ay claro has ganado a las tres vidas que has ganado claro con la valquiria ajusta el vito vaya combo es que quita muchas vidas eso no sé si ha sido lo correcto pero bueno lo tiro nunca lo sabré porque no sé el resto de tus cartas de tus cartas de la mano uy uy que hace ah que rabia me da esta carta que rabia me da es que es clérigo la protectora del más es clérigo es clérigo que rabia me dan los azules por dios además que esta carta el ladronzuelo va con con rintintín que me pasa aquí por encima de la por delante de la pantalla yo creo que es el momento de gastarse lo de obosh domingo si pudiese es que ganas vidas por un tubo que duro va a ser esto que difícil lo veo y si lo mismo que has dicho antes si no pero esto es distinto aquí ya cada una de tus cartas es tiene potencial ganador y yo no tengo tantas formas de ganar vidas aquí a ver que hacemos que voy bastante perdido porque es que no tengo mana para hacer doble jugada que es lo que quería hacer menos mal me has hecho el combito me dicen en el chat bueno le tiro otra vez esta mierda y además lo he hecho mal ves a veces me pasa esto que son tonterías pero que el orden importa no creo que ha sido el orden correcto ¿ah si? si para ganar vidas bueno daba igual era exactamente igual cierto daba igual como lo hicieses tus bichos tienen vínculo vital también gracias al sol oye vaya combo claro lo tienes todo por favor déjate ganar lo intentaré no pasa nada nadie te está te está viendo bueno bien aunque me ganes las cartas que tiras no me hacen miedo no me dan miedo tengo que hacer aquí un ataque que es bastante malo pero es que yo creo que si no lo hago como deje vivo al sorion y deboleos la protectora otra vez tienes 23 vidas bueno a ver es que no sé si creo que lo correcto sería hacer esto nada bien jugado a veces muchas veces eso que decías que no es como el ajedrez pero si que tiene cosas que a veces tiras una carta y dices mierda me he equivocado en el orden o por estar durmiendo o lo que sea y puede cambiar una partida de la forma que tires las cartas o las que escojas si si totalmente bien bien quería un maná totalmente solo quería un maná no pedía más prelada de las hadas de las alas uy uy que tienes no me acordé de que es clérigo no tendría que haber tendría que haber bueno mira una de las dos tenía que contrarrestar cualquiera de las dos habría sido demasiado ya me lo he pensado que tenías lo de contrarrestar pero eres letal cuando hablabas tanto digo tiene lo de contrarrestar el cabrón vale que vamos a hacer casi letal a ver 6 creo que gano no no porque bueno me quedo a 2 no pero gano 4 y te quito 4 8 ah que tiene vínculo vital por el sorin es cierto que paliza que bueno si es verdad buena partida buena partida esto he conseguido has ganado por el sorin el sorin ha sido la clave que te ha devuelto ahí las retras mira y tú me hacías la 3-14 diciendo no pon menos sorin yo decía que 4 es mucho pero 3 te va a salir yo dije 3 para que salga 3 es un buen número para que te salga seguro es esto que oigo zas en toda la boca ah lo oyes es que me trolean mi gente ah vale vale como me has pegado una paliza me has pegado una paliza con Dani de Vito pues me decían en el chat eso zas en toda la boca me trolean es que me gusta mucho hacer la combinación esta de sorin el Vito y luego claro con todo lo otro yo juego a ganar vidas si 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 está muy bien la verdad es que pues no se me ha ocurrido lo voy a tener en cuenta yo también para montar ese mazo lo de es que de sorin me había olvidado completamente pero es que va bien yo creo que nunca he dejado de jugar con con sorin y el otro era el compañero de manada sabes es que en magic ocurre mucho eso en magic ocurre mucho que te olvidas de una carta y resulta que era buena y todo el mundo se olvidaba de ella y te tiras dos años sin jugarla hasta que alguien la recupera otra vez y la ponía de moda eso ocurre ya y la de resurgimiento también la creo que siempre la he tenido resurgimiento revancha porque a mi además el sorin me gusta mucho porque puedes recuperar cartas claro es verdad lo de reanimar es muy bueno claro y esa por ejemplo la que vale es un clérigo 1-1 que cuando está muerto se devuelve un 5-5 esa es bestial si no me acuerdo como se llama ese bicho pero si ese bicho me acaban de pegar no se si lo has oído el grito un susto no he oído algo con un grito si me han troleado con un susto el grito no me has pegado un buen susto que sepas que yo tengo un problema voy a sufrir un problema de corazón un día de estos y se acabaron los directos bueno quieres hacer una última o las que quieras yo lo digo por ti por tus seguidores que dirán hostia que está aquí jugando con Josebas y yo quiero ver te voy a retar otra vez vamos a jugar una última partida vas a jugar con el mismo mazo no voy a cambiar voy a jugar un mazo de elfos pues espera déjame un momento que cambio una cosa vale yo creo que me tienes que ganar yo creo que creo que es favorable hacia ti el el peirin pero si salgo así rápido y potente y tal te gano o sea está está ahí un poquito a tu favor pero depende de cómo salgamos vale te desafío está en el chat la gente diciendo que juegue contigo toda la noche por eso por eso te lo decía digo que querrán ahí jugar contra ti o que te vean ahí ganando que conmigo pierdes pues bueno sí sí vamos 2-1 ahora mismo o sea tampoco ahora te toca el empate si me ganas lo he puesto bien o mal mal no el que vale ah sí sí vale bueno yo ya estoy contento he ganado la del honor he metido nos has metido un 2-0 pues hemos marcado el 2-1 en el 90 y ya estoy contento bueno venga va me voy a quedar la mano no es mala pero saliendo tú miedo me da esta mano ay aquí mafia eh Dios es lo peor lo último que quería ver es una protectora de almas es el mejor bicho del mazo la protectora ya te lo digo yo es la mejor vale vas a agregar maná a piñón pues 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 no sé qué tirar vamos a ir tranquilamente tranquilamente vale yo normalmente ahora no te voy a atacar pero yo normalmente si no te conociera yo ahora te atacaría yo te bloquearía por eso porque valoras mucho la protectora y por eso no te la doy pero a mí normalmente me dan miedo estos que construís verde porque enseguida vamos comenzáis a meter aquí criaturas que parece lo de los trasgos de las rojas si es la idea del mazo de elfos y lo que te digo que es que la protectora es tan buena que yo habría sacrificado mi elfo de Janowar con tal de matarla por eso por eso no te la he concedido por si acaso a ver tengo bastantes dudas voy a poner esta ya tiene 24 vidas ya estoy muerto ya estoy muerto no 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 con esto ya son 25 ya estás jugando cartas que no he visto o sea todas estas cartas no las conoces tampoco no juego a saco pero no ha habido muchos rivales que jugaran estas cartas no te has encontrado con elfos a mí me llevo a mítico este mazo de elfos el mes pasado bueno no digo elfos pero me fijo en los dibujos y estos dibujos no me los he encontrado por cierto para que lo sepa el chat que Josebas el mes pasado también llego a mítico que creen que no sabes jugar que eres como Cristinini que era el primer día que jugaba Magi o algo así un poco de respiro que me den no soy un crack pero a mítico llegué eso es lo que me llevo eres bueno y llevas jugando desde mi quinta desde el principio desde el 97 no pero llevo jugando dos años o un año y medio y desde el 97 pero no cuenta no no pero que no jugaba ah no jugaba solo tenías las cartas claro compré las cartas ah vale vale jugué una vez solo en casa de un amigo y ya está pero es que me sonaba chino y en cambio desde el juego creo que es mucho más fácil más intuitivo jugarlo madre mía de hecho te tengo miedo realmente te tengo miedo y y solo te voy a atacar con uno yo sé que tengo miedo bueno ahora estoy motivado con todos los del chat los haters que dicen Josebas no tiene ni pap bueno ya lo hemos jodido por hablar me pasa pues ahora quiero ganarte alguien en el chat que tenga un hack para eliminarle las cartas por favor es el momento estoy pensando estoy haciendo cuentas si te gano este turno o no yo de ti no atacaría 3 y 4 7 lo voy a hacer voy a activar esto yo creo que ya la tienes la partida pero bueno a ver 6 y 6 12 18 24 es que no sé si soy letal creo que no ¿qué dices? que no sé si te hago daño letal creo que no no he hecho cuentas es que soy malo echando cuentas o si se bloqueas así sí creo que sigo vivo creo no pues he calculado has hecho un bloqueo de menos si bloqueabas con un ángel resplandeciente he sumado mal me he dejado uno de 6 ¿ves estas cosas? bueno pero es que yo creo que ya estaba muerto te morías igual ¿no? con 6 no te habrías quedado justo uno de vida ya pero luego al siguiente turno a la vuelta o dabas una vuelta muy grande a esta partida con una ira de dios tienes que meter tira de dios ya es que no me gusta tío porque es que es putear al máximo al rival no hay que ser un poco menos ambicios hay una hay una que es igual pero que no mata a tus criaturas se llama naufragio consumado y en tu mazo podrías meterla no es lo mismo es las criaturas del oponente que estén bueno las criaturas atacantes se exilian ni siquiera las destruye solamente las exilia vale me la han jugado en contra esta claro contra ti pero es que también es muy ruin es muy ruin o sea tú te crees que ya no que ya no hay peligro y en el turno te la tira ¿sabes que otra carta podría ir bien para tu mazo y es de protección no claro no es lo que estamos buscando estaba pensando algo de más protección pero justo antes hablábamos de eso si cartas de protección hay muchas y ya las conoces además ya y no me gusta mucho utilizarlas porque al final luego pierdes punch claro claro siempre está la balanza esa de más o menos o tal y pierdes pierdes criaturas pierdes pegada es cierto es cierto bueno offline ya te pediré más cartas a ver que que piensas del mazo exacto a ver como lo mejorarías a ver si te paso algún listado así blanco negro de ganar vidas que te pueda gustar porque yo tenía así en mente alguno que estuve jugando hace un mes o dos ¿así? sí o sea a mí un mazo que tenga compañero de manada con eso ya está todo resuelto el de ángel resplandeciente y sorin señor sangriento yo soy súper feliz o sea son las tres cartas que he jugado más en este juego hay un mazo muy bueno que te funcionaría y puedo llevar esas cartas que es el mazo de clérigos no sé si lo has visto hay un montón de clérigos buenos en Zendikar de hecho el clérigo que dices tú que vuelve del cementerio como un demonio 5-5 es clérigo sí 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 pues hay un mazo blanco negro de clérigos ya te lo pasaré te pasaré el mazo blanco negro de clérigos que aquí lo hemos jugado en el canal y es bueno sí yo no lo copiaré pero cogeré ideas te gustarán las ideas siempre me gusta coger ideas mira ahora estaba mirando yo tengo en el mazo la lira porta alba y no me ha salido ah llevas una lira o dos una 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 porque esta si al ser criatura legendaria si son de mucha y es coste 5 mucho maná solo uno y es coste 5 tardan en entrar en juego está bien llevar una una es un buen número para ello y luego de banquillo puedes meterte una o dos más contra esos mazos rojos para bloquearlos y ganar un montón de vidas y todo eso ahí puede estar bien bueno 3 a 1 eh un partido tú eres del Madrid eh nada yo no soy de ningún equipo ah no eres de ningún equipo yo era yo era era muy futbolero y era del Real Madrid cuando era pequeño cuando era joven ves pero es que ves no me digas que no eras del Madrid lo eres no 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 te engañes a la audiencia a los seguidores que tienes del Barça no los engañes no puedo ser no puedo ser del Real Madrid porque no es un equipo limpio ni honorable ni nada de eso en su himno dice oh el color blanco impoluto y tal y es todo mentira es todo fachada y es justo lo contrario a eso es un equipo podrido por dentro una institución podrida y que no es lo que era antes entonces yo no no puedo ser del Real Madrid me estoy petando porque te la he liado eh pero te has te has lanzado o sea no has dicho no ahora ya no me gusta el Madrid es que la has dejado peor que lo dejaría yo que soy del Barça a mí y te lo digo como yo un fan del Real Madrid de toda la vida que yo me acuerdo de estar en la Cibeles celebrando el gol de Miyatovic de la séptima y el ah tú eres de Madrid sí yo soy de Madrid me acuerdo de ir andando a la Cibeles la noche esa con el gol de Miyatovic con el logo los bueno con cada Copa de Europa porque ha ganado unas cuantas en esos años iba a la Cibeles y ya de algún momento en el que dije esto no me representa este no es un color blanco que me represente o sea no es no es lo que yo quiero y el fútbol ya no lo veo pero me gusta y el punto decisivo que tú dijeras aquí ya por aquí ya no pasó porque ¿de qué hablas? ¿de algún fichaje? ¿de fue un suma de aquella época? pues quizás cuando se echaron a Del Bosque ¿cómo puedes echar a Del Bosque? que es un personaje querido y amado por todo el mundo un pedazo de entrenador buenísimo que yo mira puede ser del Barça del Atlético de Madrid del Ceuta de cualquier equipo que va a decir que Del Bosque es todo un señor y un caballero ¿verdad? y buena persona buena persona aparte de todo es buena persona y además yo creo que es un super crack de entrenador y lo ha demostrado y llega al Real Madrid y lo he hecho y dicen este tío no nos representa porque como es es humilde es trabajador es una persona no nos representa hay que echarlo es lo que dijeron además no nos representa Real Madrid eso fue digamos ya la gota que colmo el vaso quizás ya ya pues bueno nos enteramos de cositas de domingo bueno pues nada un placer que oye cuando quieras jugamos otro día tenemos que repetir esto cuando tú quieras ya lo sabes ¿vale? sí pues bueno enhorabuena por llegar a Mítico te pasará el listado de clérigos que te va a gustar te va a dar ideas para tu mazo ahí ahí la clase el profesor me das deberes exacto exacto y bueno estamos en contacto cualquiera de estos que quieras nos echamos un Among Us un Magic o lo que sea lo tenemos que repetir aquí en directo estás invitado cuando quieras pues muchas gracias Domingo gracias a ti venga nos vemos pásalo bien un saludo hasta luego adiós bueno pues pues nada ya está este era el invitado sorpresa especial y bueno ha sido una cosa un poco bueno Víctor gracias por haber estado buenas noches no trabajes mucho que tú todavía estás por la tarde y eso que bueno con o sea lo de Josebas es muy curioso porque de repente un día me escribió él por Twitter porque dice que me seguía que él juega Magic Arena que juega Magic y todo eso y me dijo oye tenemos que echarnos unas partidas vente conmigo que estoy organizando unas partidas de Among Us y todo eso y dice que que rock que le gusta mucho el encuentro me alegro me alegro es él hey Mauro Solid CH gracias por ese follow todos los follows que habéis hecho durante la conversación las cartas de Streamluts las he leído todas las subs luego las subs ya sabéis que habéis hecho en directo os doy un cofre de Streamluts al final del directo de acuerdo las puedo recuperar las puedo ver todas y os voy dándolos y nada super bien pregunta Juanta que ya te vi antes que lo pusiste que como puedo poner su cámara muy fácil o sea la cosa más fácil del mundo o sea tengo tres pantallas con el OBS tú puedes capturar cada pantalla por separado pues lo que hago es capturar la pantalla en la que tenía su cámara su imagen abierta y la pongo ahí ya está o sea con el OBS es super fácil ¿no? super fácil poner la webcam de otra persona sobre todo cuando tienes un monitor una pantalla únicamente es más complicado todo pero se puede capturar la ventana también y luego recortas se puede recortar y ajustar a la esquinita y recortar los bordes y todo eso se puede hacer con filtros es relativamente fácil no se ve con lag no se ve con lag porque yo estoy haciéndolo en tiempo real con él o sea yo estoy hablando con él en tiempo real a través de Discord estábamos usando Discord para la conversación yo estaba interactuando con el tiempo real y a vosotros os llega todo al mismo tiempo claro dicen ahí la Iki que es mentira que es que soy hacker que no lo quiero reconocer sí tengo muchos conocimientos informáticos y de programación ya lo sabéis así que nada muchas gracias a todos los que estéis por aquí por el directo un saludo a todos bienvenidos vamos a continuar ah por cierto otra cosa que os voy a decir voy a hacer un pequeño y pensaba haber empezado ayer con el cambio de horarios pero vamos a empezar hoy ayer extendí el directo para poder hacer una ride que estaban entrevistando a Volk en Five Color Hub ojo Five Color ¿vale? Five Color Hub no el otro Hub Five Color Hub le hice una entrevista ayer a Volk y aguanté hasta el final para hacerles una ride y atan un HD gracias por ese follow y entonces entonces por eso ayer continué hasta el horario normal pero de aquí en adelante voy a hacer un pequeño cambio en los horarios del canal ¿vale? pequeño cambio es muy pequeño realmente pero es porque llevo una racha en los últimos meses que estoy empezando a tener unos horarios súper cambiados o sea me acuesto tardísimo me levanto tardísimo al final el día no me renta y quiero empezar a madrugar un poquito al menos un poquito así que de aquí en adelante los lunes los martes y los miércoles esos tres días el directo será solo de dos horas será de 10 de la noche a 12 de la noche solamente dos horas en lugar de tres solamente voy a quitar una hora a tres días lunes, martes, miércoles los jueves y los domingos va a seguir siendo tres horas y os cuento por qué muy sencillo hey, eh, af 1289 gracias por el follow os cuento una cosa muy sencilla los jueves tenemos torneo y para el torneo necesito las tres horas ¿vale? así que los jueves van a seguir siendo tres horas como siempre y los domingos es jugando con drugos y para poder jugar para poder jugar con todos para que me dé tiempo necesito esas tres horas así que no lo puedo dejar en dos así que voy a dejar tres horas los domingos y los jueves y dos horas lunes, martes y miércoles un poquito también para descansar para tener un poquito un horario más normal de persona dicen a Ileiki que madrugar para youtubers es esa hora si yo eso ya cuando me levanto eso o sea, sí, lógicamente pero acuesto tarde y cuando termino el directo a la una de la madrugada no me voy a la cama a dormir estás, estás todavía no te puedes dormir según terminas de hacer un directo de Magic de Twitch estás con la cabeza tal pues hago algunas cosillas hago alguna cosilla del canal alguna cosilla de responder mensajes veo algún vídeo de Youtube yo que sé cosas de esas eso Jesús Jesús también se sorprende de que quiera madrugar no es que quiera madrugar pero al menos me gustaría no levantarme tan tarde por las mañanas por cierto está por aquí a Monchacay que te he visto por ahí un saludo a Monchacay ¿cómo estamos? es que te he visto que te han respondido no sé qué has dicho qué troleada has dicho ah, que curras menos que un funcionarete sí, pero es cierto trabajo pero todo lo que genero lo he generado yo me lo he ganado yo si no trabajo no cobro y si trabajo sí cobro en cambio los funcionarios aunque no hagan nada cobran lo mismo o sea, es muy distinto es muy distinto, ¿no? no sé qué ha pasado ¿qué ha pasado con Giorgio muchacho? ah, vale joe, Giorgio muchacho no pongas las cosas que llega Jesús con el mazo y te banea pero rápido, rápido como un autónomo efectivamente vivo como un autónomo pues una persona que si quiere ganar dinero tiene que trabajar y si no quiere ganar dinero pues no trabaja lo que pasa es que ganar algo de dinero mantenerse un poquito está bien es buena idea vamos a jugar Best of Three Temur Turuns creo que es el mazo que voy a jugar el sábado lo tengo decidido vamos y vamos a probarlo en Best of Three a lo mejor tres partidas Jesús tiene la mano muy larga no, Jesús ya se lo comenté el otro día él me dijo que él simplemente es estricto que si alguien dice algo así feo pues hay que Amon Chakai dice te queremos igual me alegro me alegro gracias Deros Mihawk dice que jugaría el mazo del arado de la cosechadora no, no, no ya lo he jugado durante un tiempo no me ha ido bien para qué vamos a seguir empeñándonos en un mazo que no acaba de funcionar esta mano me la voy a quedar tiene solo dos tierras pero bueno tenemos tenemos cuatro hechizos bueno cinco hechizos que podemos jugarlos con solo dos tierras al menos algo nos falta el color rojo o sea es decir aquí o sacamos azul o rojo pero no las dos cosas el rival mira el rival está jugando es un mirror es una Temur aventuras probablemente porque son todo costes impares y puede llevar ovos de compañero igual que nosotros también el posadero pues este robo es bien bueno obviamente le vamos a matar el posadero para que al menos no robe carta con la bestia enamoradiza y a lo mejor el siguiente turno vamos a intentar limitar el daño que nos haga con esta bestia enamoradiza si la juega ahora subiéndole el token a la mano vale pues el rival ya sabe que jugamos mirror o sea antes quizás no lo tenía confirmado pero bueno llevando un ovos o sea con las cartas que hemos jugado cada uno estaba claro que que es un es un mirror total como os decía le subimos el token a la mano y a la bestia enamoradiza este turno no puede atacar buenas noches tira tus mtg que tal bienvenido me pregunta francisco buenas noches por cierto hola me ha tirado el counter no me esperaba el counter me ha pillado por sorpresa pues me como el ataque me como el ataque y el siguiente ataque también claro oh que tierra más bonita que tierra más bonita que colores más bonitos tiene esta tierra voy a buscar mana azul porque tenemos varios hechizos de doble azul no voy a echar un bloquear yo creo voy a comer este ataque buenas noches soutinio jr que tal bienvenido bienvenidos todos los que estáis por ahí que no se había saludado que hay mucha gente en el chat y como he estado charlando con josebas no se ha ido diciendo nada vamos a buscar otro mana azul tenemos cuatro cartas de doble azul en mano creo que está justificado ¿verdad? bueno creo que voy a atacar tiene una carta profetizada yo también voy a perfectizar le quiero subir el token a la mano nos quedan solo siete de vida vamos un pelín regular segundo color el rojo para tener doble azul doble rojo para el dragón y me quedo enderezado para como digo hacer el ladronzolo atrevido sabemos que tiene el counter es que lo tiene casi seguro hey Rafa Toy muchas gracias por ese cofre de la naranja mecánica de la colección de streambloods mucha suerte con él gracias bueno si me lo contraré esta pues me lo contraré esta nos lo volvió a contrarrestar creo que ha llegado el momento de empezar a bloquear ¿verdad? ya no tenemos ninguna carta de aventuras ya el siguiente turno la bestia de Moriza no ataca y vuelve a profetizar vale me quedo enderezado obviamente a él le queda once de vida poca broma si robamos tierra y hacemos epifania de all run ganamos si él no tiene nada claro la cosa es que lo que juegue ahora lo vamos a contrarrestar profetiza otra carta más ahí va espérate que tiene el bloqueador ay me he equivocado no me he dado cuenta se me ha ido la pinza se me ha ido la olla se me ha ido la pinza no sé por qué ha atacado me he equivocado completamente a ver qué me dicen por aquí con la carta de streambloods no sé por qué ha atacado y Jesús todo el mundo poniendo F en el chat totalmente visto es que no sé por qué he pensado que estaba girado en mi cabeza no me he fijado estaba pensando en la jugada que iba a tener y no he pensado en lo que tenía él en mesa 5 es mayor que 4 es por eso claro bleros me dijo menos mal que me lo ha dicho no había caído en la cuenta fallo total por mi parte qué vamos a hacer no sé por qué no sé por qué he cometido ese fallo tan tonto ¿verdad? él podría no haber bloqueado dice se ha equivocado no voy a bloquear podría haber dicho eso se nota que ha hecho un misclick que él ha de atacar por inercia no estaba no estaba atento se ha desconcentrado tenemos dos time walks ¿vale? si robamos tierra ahora no ataco esta vez no ataco con mi 1-1 tenemos otro counter en mano si hago otro time walks somos letales le dejamos a 9 y luego son 4 y 4, 8 o se nos queda 1 de vida se nos queda a 1 de vida si hacemos la epifanía de all run salvo que robemos un gigante aplasta huesos lo voy a hacer entonces se nos queda a 9 y ahora como digo no somos letales por un daño 4 y 4, 8 es que se nos queda 1 voy a dejar dos bloqueadores por si acaso y nos quedamos con el se veía venir abierto tenemos un counter en mano lo dejamos a 2 de vida dos bloqueadores por lo que pueda pasar uno volador y uno no volador y counter epifanía de all run counter y Bigfoot dice acabo de darme cuenta estás jugando contra el primo de Jace estoy jugando contra el primo de Jace a Sylas Beleren bueno pues a pesar de la pifia he perdido un bicho a ver he perdido un 4-3 que tampoco podría haber atacado en ningún momento porque él tuvo siempre un 5-5 o sea he dejado morir un bicho que tampoco iba a cambiar nada la partida me habría gustado no dejarlo morir pero Luna Lunera gracias por el follow vale vamos a ver que puede ser bueno contra él lleva el dragón esto es instantáneo mata dragones esto mata un poco todos los bichos de su mazo esto está bien voy a meterme un par de calcinar el alma de estos nos van a venir bien los calcinar el alma y él también lleva counters creo que las dos disputas místicas también pueden ser graciosas vale que nos vamos a quitar contra él tenemos que quitarnos cuatro cartas cuatro cartas me voy a quitar una epifania de Alrun hemos ganado gracias a ellas pero me voy a quitar una para llevar dos nada más los ladroncelos atrevidos son buenos pero no perfectos contra él igual que los gigantes aplastabuesos uno de cada que quitamos y no sé si quitarme quizás un se veía venir voy a quitarme un se veía venir porque hemos compensado con dos disputas místicas uno se va a esperar cuando nos quedemos con un mana azul ahí abierto era para desconcentrar si lo he hecho aposta es verdad le dije de hecho creer que éramos muy malos bueno no hacía falta que se lo hiciésemos creer ya lo sabe todo el mundo que se confiase esta mano es mejor que las que hemos robado antes desde luego nos la quedamos este mazo es muy difícil es muy difícil el tema del mana el tema del mana es muy complicado vamos a salir de bicho de todas maneras muy complicado porque es un mazo de tres colores con un montón de tierras dobles que tienes que decidir cuando las juegas qué color quieres y eso es complicado por ejemplo ahora qué color debería elegir supongo que quizás el rojo y me quedo abierto con el gigante aplastabuesos aunque si no ha jugado nada en los dos primeros turnos no creo que vaya a tener nada pero bueno vamos a atacar los counters me he robado dos pero por qué por qué dos a qué viene esto de dos sustos seguidos por qué me hacéis esto Matthew buenas noches como el susto que me ha pegado antes quien ha sido ha sido Arras ladrón cero atrevido creo que es un buen momento para hacer esto o sea no voy a tirar este gigante aplastabuesos el siguiente turno casi seguro no hay like y dice lo tenía en silencio pero vi la cara de domingo ay yo no tenía demasiado alto el volumen me ha reventado bastante los tímpanos pero menos que otras veces joder no os ríais no os ríais no os ríais no os seáis crueles me ha pegado un susto bastante importante Matthew vendrá te asustará y de la silla te caerás clip por favor que crueles sois vale no tiene a ver bueno claro es que el trioma es clave en este mazo el trioma es clave 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 creo que nos va a tirar un counter creo pero no importa bestia enamoradiza si la contraresta pues bien es un bicho que no puede atacar a jugar ladronzelo en respuesta vale está bien lo bueno de la bestia enamoradiza es que si robamos un cromlet es muy fácil de jugar ese cromlet quizás tendría que haber hecho un mamut habría sido quizás más lógico ¿verdad? nada pues voy a profetizar otro sebella venir de estos y listo nos queveremos el ataque del ladronzelo y vamos a buscar mana rojo para tener dos rojos y poder hacer el dragón aunque el dragón no es el momento de hacerlo porque mientras él esté abierto de mana o espérate lo matamos ahora vamos a matarlo con el gigante aplastabuesos a ver si le gastamos el counter si le gastamos el counter luego viene el dragón ojalá se gaste el counter y Matthew dice hoy no te doy más sustos te lo prometo ¿has usado el croma el croma de mantel o qué ha pasado? nada y he quitado el croma porque como he estado en directo antes con Josebas se ha matado su propio ladronzelo atrevido no es una buena jugada no es una buena jugada ¿qué hacemos? posadero y no, hacemos el dragón ¿verdad? hacemos el dragón y ganamos doble azul o doble verde voy a pillar doble azul voy a pillar doble azul por lo que nos pueda salir más adelante no ¿qué es esta basura? ¿qué es esto? entrar en conflicto por no verde el oponente objetivo sacrifica una que te lo con la habilidad de volar nos acaba de humillar no me lo esperaba bueno, pues te juego un 1-1-1 y Shusty muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime primer mes muchísimas, muchísimas gracias después del directo te regalo un cofre de Streambloods ¿de acuerdo? de la colección básica como agradecimiento por esa sub que hoy los voy a dar después del directo para no agobiarme más que he tenido bastante bastante jaleo como tenemos 2 se veía venir vamos a salvar vamos a salvar este posadero no me digas que tiene otro ¿sabéis qué? no sé si he hecho lo correcto pero ya está hecho me he gastado 2 counters en cargarme 2 de esos bichos queremos tierra la queremos venga va la queremos para el siguiente turno tener 6 seguro y poder hacer mamut y ovos en mano por ejemplo quinta tierra pero entra girada y gigante aplasta huesos bien vale pensemos mamut y ovos en mano ¿verdad? mamut y ovos a la mano porque tenemos joder si metemos el ovos el siguiente turno todo esto hace el doble de daño y le quedan 10 de vida o sea tiene que hacer ahora una jugada muy buena este turno con sus 5 de mana y sus 4 cartas en mano estamos perdiendo la fuelle ¿eh no? ¿qué hace el ovos? el ovos duplica todo el daño de las fuentes de coste impar y este mazo todas las cartas que lleva son de coste impar ah bloqueadores malas noticias malas noticias pero no las peores noticias bajo con todo que bloquee como le dé la gana me sobra me sobra un posadero de hecho es que no tenemos criaturas de aventuras mira de hecho sí bloquea bloquea el posadero al final es decir que queda vivo el mamut nos queda vivo el mamut el ovos y tenemos un posadero y ya estamos totalmente al top deck cualquier cosa que top deckemos incluso una tierra una tierra nos vale para el mamut uh el dragón vale a ver si ataca no, no puedo atacar porque si ataca pierde vale esos que tienen en mano otro ladronzolo atrevido creo que el ladronzolo atrevido es lo que tiene en mano tiene que ser ladronzolo porque si no no le sirve vale robemos lo que robemos aunque sea una tierra la verdad es que el robo no es muy bueno pero aunque sea una tierra nos sirve vamos a ver que tiene vale esto pega 8 se quedaría a 2 vale si tiene time walk ah bueno pero si tiene time walk perdemos porque bueno no perdemos pero es probable que perdamos pegaría ahora 4 nos quedamos a 9 2 tokens nos quedaríamos a 3 bueno no perderíamos todavía tiene el time walk si tiene 2 time walk perdemos es posible que tenga un segundo time walk lo vamos a saber enseguida el caso es que como tiene 3 wow buena partida buena partida nos acabo ganando nos acabo ganando nos ha nos ha humillado con esta carta no la conocía no me acordaba de ella vamos de su existencia pues es buena para el banquillo yo no la llevo esa carta esto mata al dragón vamos a meter la reyerta de los gorros rojos y voy a quitarme uno de los que al final el alma me meto una reyerta a los gorros rojos contra el dragón está bien así no sé ha sido una partida así no sé si el clozis es bueno en este emparajamiento Rafa dice que también le tienen su deck de elfos que no se la esperan no yo no me la esperaba me ha pillado totalmente por sorpresa vale tenemos una mano muy buena tenemos una mano bastante bastante buena y salimos nosotros si robamos tierra puede cambiar completamente la decisión que tomemos ahora si no robamos tierra haré pasaje de leyenda hemos robado tierra cambia totalmente las decisiones uff el problema es el doble verde del mamut de Kazandu es un problema gordo es que la bestia inamoraliza siempre da problemas bueno vamos a atacar el mamut es un problemón en este mazo siempre te estropea las curvas de mana vamos a hacer eso siguiente turno hacemos el mana verde voy a hacer el mamut es que el mamut puede pegar de 7 vamos a aprovechar esto en este momento que tampoco tiene otro uso mejor ese ladronzuelo vale lo que os decía creo que es un buen turno para hacer el mamut siguiente turno el pasaje de leyenda y este mamut pegará de 7 y el no bloqueará supongo y nos quedaríamos abiertos con el la reyerta y jugaremos la bestia inamoraliza o quizás el ladronzuelo para intentar ganar volando porque si nos mata el 1-1 la bestia inamoraliza no hace nada el haber salido nos confiere pues una cierta ventaja ¿no? como es obvio vamos a ver vale vamos a buscar mana rojo pegamos de 7 ¿vale? no sé si la bestia inamoraliza o el ladronzuelo no podemos que no tenemos doble azul todavía bestia inamoraliza no he dicho nada si nos queda el mana rojo abierto para nada para nada porque hace 4 puntos de daño pero y esto aguanta 5 o sea no va a cambiar en nada pero tenemos otra vez él roba una carta no voy a matar el posadero con una reyerta de los gorros rojos es muy sencillo otra tierra más vale un bloqueo que nos esperábamos más o menos bien quiero buscar mana azul con esto y jugar el ladronzuelo a final de su turno el problema es que no nos da para dar dos cosas para hacer ladronzuelo así es yo creo que es la mejor opción quería hacer también el lobos ponerlo en mano y jugarlo pero no haremos el ladronzuelo sacrificaremos el pasaje buscaremos el semana azul nos dará para hacer reyerta los gorros rojos a lo que juegues sea lo que sea tiene un counter en mano vale bueno tiene una carta profetizada que normalmente normalmente es un counter claro si es un counter si es un counter no no es un counter vale es el time walk ya como confirmado pues somos letales ¿no? 3 y 3 6 7 si somos letales daño letal bueno daño letalísimo letalísimo amigos que encima nos robamos otro dragón bien jugado bien jugado bueno pues primera partida mirror absoluto contra este rival y bueno nos hemos podido meter la victoria en el bolsillo que nos sube ya a platino 2 no vamos mal al futak dice que madre mía el red agro que roto está yo lo he jugado y a mi se me da fatal y pierdo todas es increíble warcruel decía que me quitase los dragones que no se lo espera claro no se espera nadie se espera que te quites la mejor carta del mazo Bill Carson buenas noches bienvenido pim pam win condition eh Matthew Matthew MTG ha comprado 20 cofres de la colección básica no sé si alegrarme o preocuparme por esos 20 cofres de la colección básica pero te doy las gracias enormes por apoyarme día a día aquí en el canal con esa compra gigante de 20 cofres de la colección básica de Streamluts que se agradece un montón sé que a largo plazo mi pobre corazón lo va a pagar lo va a pagar caro pero se agradece un montón gran partida luna lunera gracias efectivamente yo también estoy contento ha sido divertida ha habido un toma y daca y era un mirror o sea los dos estábamos en igualdad de condiciones vale sale nuestro rival y tenemos una mano tenemos una mano que huele a mulligan huele a mulligan y me la quedo igualmente tenemos un azul verde roja tenemos uno de cada color y un pasaje de leyenda o sea oh mira monored justo lo estabais diciendo pues me he quedado la peor mano posible contra monored uy este robo lo cambia todo este robo lo cambia todo porque nos permite tener un 5-5 en el segundo turno digo en el tercer turno no es mucha cosa porque entra tarde relativamente tarde contra él wow vaya salida nos ha hecho el rival madre mía vamos a tener que subir a la mano al lado de los ricos cuando llegue a la siguiente fase de ataque es que hay que subirse a la mano sí o sí cuando declaré fase de ataque porque si no nos va a empezar a sacar ventaja de cartas con nuestras propias cartas creo que no me lo puedo permitir este ladrón solo le ralentiza bastante y ahora ya jugamos el 5-5 y ya lo frenamos un poquito esperamos si tiene filoascua va a dar igual lo que hagamos si tiene filoascua no vamos a poder hacer nada me gustaría profetizar esto para jugarlo antes pero no va a ser posible o sea vamos a tener que gastar todo el mana todos los turnos prácticamente bueno vamos a ver tiene 5 cartas en mano nosotros también tiene que jugar algo pero vamos a una 6-7 acá bloqueamos bien vale ahí ya llegó el problema grande que es Anax ojito porque el siguiente turno voy a profetizar esto para asustar nada más para que crea que tenemos el counter y no se atreva a jugar la filoascua nos quedamos bloqueando él sabe que tenemos el counter ataca igualmente posiblemente sea lo que menos me importa la posibilidad que menos me importa de todas que haga 2x1 que pierda 2 cartas es la que menos nos mata es la opción que menos nos mata de todas las opciones no tiene no tiene filoascua o no la ha jugado porque le ha dado miedo nunca lo sabremos ya digo que es un 2x1 no está mal bueno deja un token 1-1 no cierto el problema es que no podemos frenarlo tenemos 14 de vida que no está mal pero pero que me juego esto y que juego en esto y he hecho un bloqueo al Anax o que no puedo atacar con lo que tenemos no puedo atacar si tiene filoascua hemos perdido como os comentaba y creo que la tiene creo que la tiene por tanto por tanto como sé que tiene filoascua voy a jugar soñando con que no tiene filoascua que ingenuo soy no tiene filoascua vale lo digo porque ahora podemos ganar turnos extras bueno un turno extra con la epifanía de Alrun y pensar en bloquear a medio plazo al menos otro Anax vale llena la mesa de tokens vale a ver si hago el cron tendríamos 2 3 no nos llegaría para la epifanía de Alrun espérate tendríamos si juego el este tendríamos 1 5 de maná no nos llegaría por 1 para la epifanía de Alrun y si hago el otro dragón tendríamos 2 y 2 4 y 1 5 exactamente el mismo problema no teníamos opción tendríamos que robarnos otro time walk vale lo dejamos en 15 de acuerdo turno extra vale vale ahora nos quedan 5 de vida vale tiene 7 atacantes 6 atacantes tiene podemos pegar 4 y 2 6 y 4 10 como máximo o sea que no no ganamos de esa manera creo que hay que jugar el cromlets es que no tenemos otra opción creo que hay que jugar el cromlets jugamos el dragón sin sacrificar nada entra con un contador más uno más uno las dos vidillas vale otra fetch land este robo no es bueno obviamente el habernos robado otra tierra más a ver si no tiene nada representamos letal el siguiente turno como digo no podemos atacar nos tenemos que quedar bloqueando y que no tenga el nada claro tiene el refugio anónimo anax una carta en mano vale filoasco no hay no es letal no he echado cuentas pero creo que letal no es vale bloqueamos con el 5-5 a anax con el 4-4 al refugio anónimo y aquí y aquí espérate y si saldamos el dragón si lo que vamos es si saldamos el dragón nos pasan 3 nos quedaríamos a 4 no pasan 4 nos quedaríamos a 3 de vida y le queda una carta en mano y pegamos 10 volando pegaríamos 10 volando que sobrevivirían más el lobos bueno es que realmente con el lobos no es letal ¿no? bueno ya está no hay mucho más que hacer creo que nos quedamos a 1 de vida si tiene un choque en mano dudo que tenga otra cosa que no sea un gigante aplasta huesos vale da igual da igual buscamos aquí una isla por ejemplo una isla bueno cualquier color nos vale va a ser una montaña porque no tenemos isla y con el maná juego este ladronzuelo atrevido se nos muere el dragón y este ladronzuelo sustituye a ese dragón de ahí y nos robamos encima la epifanía creo que hemos llegado creo que hemos ganado ya ya dice al futak creo que no lleva choque ya ya no suelen llevar choque ya esos mazos hace ya tiempo pues como queréis que ganemos así mola madre mía vaya vaya partidaza vaya partidaza madre mía no sé cómo me ganó de esta partida sí sí corrijo sí sé cómo hemos ganado esa partida él no tenía no ha tenido filovascua es así de sencillo y exoder me recuerda que he ganado el forma variante muchas gracias exoder he ganado porque el oponente pues no ha tenido filovascua si hubiese tenido filovascua pues perdíamos es muy sencillo vamos a meternos la reyerta me gustaría llevar más reyertas los dos rechazos severos creo que merecen la pena en este emparejamiento no sé si la lanza sombría el vínculo vital mola pero es una carta un poco costosa para lo que hace quizás el glocis y el carcina de alma vamos a meternos todo lo que sea un poquito así defensivo creo que la lanza sombría no porque no es defensiva esta carta no es defensiva esta carta es ofensiva tienes que atacar bueno aunque bloqueando también vale pero no me quita una filoascua quiero que me quite cosas tipo filoascua vamos a intentar matar todos sus bichos esto exilia no no esto quita indestructible pero no exilia voy a quitarme las epifanías de all room voy a hacer aquí un cambio bastante radical al mazo me voy a quitar uno de los dragones de hecho me voy a quitar dos esto es una locura quizás lo que estoy haciendo me voy a quitar dos de los dragones quizás los se veía venir son un poquito lentos contra él voy a quitarme un se veía venir voy a llevar tres me parece que va a ser suficiente un elefante me voy a quitar y listo vale a correr me he vuelto loco gato andaluz me pregunta que si me gusta one piece nunca me ha llamado mucha atención no lo he visto o sea sé que existe sé de qué va y tal pero no me ha llamado lo suficiente la atención como para verlo lo dices por la gorra de el gorro el sombrero de Tony Tony Chopper me lo regalaron los drugos por mi cumpleaños me llegó a casa de repente por sorpresa sin avisar ni nada dos Time Wolves lo mismo tiene que ver la verdad es que sí quizás he ganado por los dos Time Wolves la partida anterior incluso se las dice vaya como gana este domingo he tenido un poquito de suerte ahora he hecho unos cambios muy profundos ahora en el mazo lo he cambiado todo de hecho vamos ¿por qué las monorrojas te salen siempre de montaña campeón ferviente y cuando yo juego el mazo no sale nada literalmente nada es que me habéis visto aquí en directo me habéis visto hace un par de semanas jugando ese mazo monorrojo jugué 12 partidas seguidas no salí en ninguna de las 12 partidas que es increíble hice Mulligan en 9 de ellas y jamás hice montaña campeón ferviente ni una sola vez por increíble que pueda parecer Jesús canje a la carta de la tortuguita voy a intentar ganar un poco de tiempo Anampil tuve suerte me parece vamos a intentar ganar tiempo el tiempo la verdad es que tampoco te sirve de mucho contra este mazo voy a dejar que intente dopar al Anax con el campeón con el caballero de frente a roca perdón la tierra es un problema para nosotros y Guselas mejor inventar la máquina del tiempo es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente estoy de acuerdo exacto hazlo 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 eso es eso es madre mía aquí posiblemente con esta jugada que acaba de hacer nuestro rival seguramente haya perdido la partida bueno ojo es que esto es un problema el refugio anónimo me preocupa bastante oh vale este es el que no este es otro este es otro distinto necesitamos un bicho para bloquear a estos le voy a contrarrestar a Anax ojo tenemos un problema la tierra también tenemos un problema dos tierras tiene además el problema es que nos va a pegar de cuatro en cuatro con esto y tiene dos tierras de esas como no juguemos un 5-5 ahora una bestia enamoradiza una otra tierra jesús necesito el título de esa canción ni idea a ver si te la puedo decir mira jesús la canción es esta michael white x deflo about to go down la ves la tienes ahí en pantalla ahí la tienes esa es la canción ¿vale? has tenido 5 segundos para verla o 10 o 15 y luego puedes retroceder el vídeo y lo ves otra vez ¿vale? michael white and deflo about to go down vale es nuestro turno ¿no? vamos a que asco de partida nos va a acabar ganando porque nos pega otra vez cuatro le vamos a matar una de las tierras pero es que tiene dos tendríamos que robarnos una bestia enamoradiza una bestia enamoradiza gana la partida ahora mismo una bestia enamoradiza ganaría la partida porque bloquearía bloquearía fácilmente a sus bichos muy sencillamente ¿no? y enhorabuena el sábado caerá gracias domingo ah vale jesús la sesión del sábado perfecto estoy deseando verla ah lobos sí pero es que no he tenido tiempo si es que estamos en mi quinto turno en mi quinto turno y he estado jugando otras cosas entonces no he tenido tiempo de jugar de ponerme lobos en mano y jugarlo claro ya me gusta es que el problema es que nos hemos robado solo tierras ese problema también es relevante ¿verdad? solo hemos robado tierras eso influye es que nos pega es letal casi me tengo que comer este ataque encima que me la fila vasco solo tierras nos hemos robado guselas dice que el sufler está roto la culpa siempre es de Yoko digo del sufler estoy contento con como hemos dejado el mazo lo que pasa es que hemos robado solo tierras o sea ha sido una partida en la que hemos robado tierra tras tierra tras tierra y al final nos acaba ganando pero me ha gustado como lo hemos dejado hemos tenido respuestas nos hemos defendido bien creo que está bien el mazo así como lo hemos dejado es que las hepefrenías del room molan mucho ¿vale? pero es un coste 7 contra un homo no creo que sea buena idea en general voy a dejarlo como está el mazo si Juanta en general suele ser mejor sacar primero las tierras del mazo si puedes pero yo no podía vale esta mano con que robemos una tierra es una mano buena buena saliendo nosotros hay que robar una tierra ¿vale? pero una tierra si la robamos ahora de segundo turno estaría muy contento vale es una tierra entra girada pero es una tierra el trioma de Ketrien nos va a ayudar mucho a poder jugar siempre lo que queramos cuando queramos ¿vale? triple trioma de Ketrien nos va a ayudar mucho bien empezamos bien ¿existe alguna? si os imagináis que lleva el hechizo que da más 3 más 2 y lo salva se lo mato ya en su turno y fuera me quito el problema no vaya a ser que nos la lie ahí viene Anax por supuesto es un buen momento para robar carta extra creo estoy dispuesto a intercambiar mi gigante aplasta huesos por su Anax esta no me la esperaba ¿qué hacemos ahora? tengo varias opciones lo sé ladronzola atrevido ¿a qué? supongo que a la guerra croniense vamos a hacerlo así nos puede jugar filoasco a este turno también pero bueno tenemos counter y ladronzola atrevido o sea tenemos las dos cosas creo que solo tenemos que dejar matar el counter creo que es para algo más importante no sé muy bien no sé muy bien filoascua vale es el momento del contra la filoascua el gigante nos va a pegar de 4 nos lo tenemos que comer pero el siguiente turno vuelve a nosotros creo que es un buen momento para el clozis que no es criatura no nos lo puede quitar de momento con guerra croniense juego tierra girada y tenemos aún así un ladronzola atrevido para poder defendernos de algo ahí está recuperamos nuestro gigante aplasta huesos y empezamos a ganar vidas con clozis esto hay que conservarlo es importante vale da igual ¿no? bien esto es impar esto haría 4 daños ojo esto con lobos podría ser victoria bastante rápida no tenemos tanta bueno tenemos 7 de mana si robamos tierra tendríamos 8 podríamos hacer ovos incluso en el mismo turno así que me voy a esperar vamos a aguantar aguantamos enderezados simplemente porque tenemos otro ladronzola atrevido en mano y si nos hiciese otra filoascua pues podríamos un poco truquear al rival yo creo que quizás el lobos podría ser suficiente para ganar esta partida mira bloqueamos así no sé si subirle el Anax a la mano pues no va a ser el Anax va a ser el ladron de los ricos Rapsolo muchísimas gracias bienvenido Rapsolo bienvenidos todos los que me hice parte de Rapsolo por esa pedazo de raid muchísimas gracias voy a otro tierra problemas vamos a meter vamos a meter a ovos venga va pegamos de 8 lo dejamos a 7 de vida que tal Rapsolo guapo guapetón tú también gracias bienvenidos de los que me de parte del canal de Rapsolo os agradezco un montón no me digas que nos ha ganado con la guerra croniense esto pega 10 y 2 12 guau íbamos 1-1 que rabia que justito ha estado quizás he sido un poco pardillo sabiendo que lleva guerra croniense de base le he regalado la partida con ese ovos me tenía que haber quedado quizás enderezado bloqueando y meter los dos claro a posteriorito es mucho más fácil si no lo he hecho mal me estoy dando cuenta ahora mismo era Jeff Hookland que rabia me da que me ha llegado Jeff Hookland me encanta Jeff Hookland me cae genial pero si lo llevas a ver habría jugado mejor porque la partida teníamos ganada teníamos que os explico como la habríamos ganado me quedo enderezado y juego los dos ladroncelos a final de su turno y en mi turno juego el ovos y le gano con los dos ladroncelos y le pego de 12 Rapsolo ya es famoso después de su clip ayer ayer Rapsolo estuvimos viendo tu clip y me reí muchísimo me reí muchísimo me hizo muchísima gracia y José Castro buenas noches con el nacimiento de Melendi un saludo bienvenido que tal esta mano si que nos la vamos a quedar esta mano está bien de hecho nos la quedamos y creo que me voy a quitar el dragón me podría quitar el gigante aplasta huesos quizás es la peor carta no pero me voy a quitar el dragón que es la más la más incierta de las tres cartas que me podría quitar yo creo este mamut en el cuarto turno juega un cromlech vale tercer turno mamut cuarto turno cromlech si revásemos bosque lo hemos robado tenemos para tirar gigante aplasta huesos y siguiente turno mamut ah es un mazo de ciclo vale a ver si juega un bicho pequeño que podamos matar a ver si juega un bicho pequeño que podamos matar en este turno aunque sabe que tenemos un gigante aplasta huesos porque el ha ciclado y se ha parado la prioridad onda esta sí que no me la esperaba pero para nada esta esta carta nos humilla infinito esta carta nos humilla mucho que pena el habernos robado la epifania del run de este turno porque si no la habría profetizado el turno anterior es que esta carta nos destroza es que va a llenar la mesa de uno a unos y nuestros bichos no arrollan ni nada todos pegan tal cual vale esto me preocupa incluso menos diría él no va a bloquear supongo pensaba haber buscado mana rojo pero no teníamos más montañas en el mazo el mazo lleva dos vale hemos pegado de siete que no está mal profetizamos esto y si nos va a matar el mamut es evidente y va a poner un token 1-1 vale una riel también vale ¿creéis que le ganamos este turno con el epifania del run? espérate nos falta el segundo azul me acabo de dar cuenta de que nos falta el segundo mana azul me doy cuenta ahora soy así de listo vale ya no nos falta el segundo mana azul pero no tenemos mana azul suficiente sigue sin bloquear ojo que solo tenemos tierras lo dejamos a 4 de vida nos ponemos el lobos en mano y pasamos turno vale lo de riel lo de riel es un festival es una locura afortunadamente solamente es una vez por turno lo de la piromante y lo de la alianza improbable tenemos 3 y 2-5 y 2-7 y 1-8 o sea hemos ganado ¿no? ¿creéis que tiene counter? voy a atacar primero a ver que hace bueno chumbloqueará con el 1-1 supongo ¿no? pero si se girase tampoco me importaría nos falta mana rojo no sé si quizás vale cicla pone un token 1-1 de acuerdo se gira se gira le queda mana rojo y mana blanco creo que hemos ganado entonces la partida ¿no? porque hacemos el siguiente turno obosh más giganta aplasta huesos y lo matamos ahora sí ahora sí tenemos ahora sí tenemos el triple rojo voy a atacar a ver si se gira para cualquier cosa vale nos bloquea tal hace cosas nos mata nos mata uno de los tokens nos bloquea al otro él cree que ya nos ha ganado y ahora hacemos dos verdes rojo rojo azul ovos ovos giganta aplastamos a tu cabeza solo hace dos pensé que hacía cuatro pensé que la carta era de coste impar pero evidentemente no es de coste par el pisotón pensé que tenía en cuenta la parte superior derecha pues nada entonces no ganábamos este turno pero tampoco hemos perdido tampoco podíamos hacer nada o sea he hecho lo óptimo quiero decir no tenía la duda por un momento más alta la duda de si contaría el coste de aquí o el coste de aquí y la verdad es que tenía la convicción de que iba a ser el coste de arriba a la derecha uff ahí gana cinco vidas tenemos un ladrón este robo es bueno el del ladronzuelo lo que pasa es que a ver mientras tenga tokens voladores pues no va a ser suficiente claro joder qué buena partida nos va a ganar al final nos va a remontar ya lo veo venir puede ya uff otra piromante de estas vale eh 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 me deja porque no me ha dejado responder a la habilidad de ciclo ah siempre se ha disparado la de riel primero vale vale cierto nos puede hacer seis daños a lo que él quiera vale quizás quizás me vale que nos mate lo que él quiera claro nos mataría a ovos tendría que haberle subido quizás una de las piromantes eh a la mano para que no pudiese matarnos el ovos no creo que vayamos a poder sobrepasarle ya desde el principio lo he visto en cuanto he visto esta carta sabía que no podíamos ganar porque esta carta nos bloquea infinito era bastante evidente que no podíamos ganar a esta carta con este mazo nos hace un counter muy hardcore esta carta demasiado y los counters ahora vienen muy tarde ya y aquí lo malo es que va va a volver a ciclar y va a volver a robar cartas y va a hacer otra vez movidas y vuelve a hacer seis daños salvo que le subamos uno de estos a la mano tampoco va a cambiar nada pero bueno vamos a hacerlo nada no podemos ganar nos mata el token no uno o sea podemos no podemos ganar es que no podemos ganar con una mesa plagada de tokens la vamos a conceder la partida no la podemos ganar ya es cuestión de tiempo le podemos contrastar una esquiva es cuestión de tiempo no podemos ganar este mazo ya lo dije al principio en cuanto vi la carta dije wow imposible vale vamos a ver si saliendo nosotros podemos tener alguna opción más hey Adrikpo muchas gracias por esos tres meses de suscripción luego después del directo te doy un te regalo un cofre de streamloods como agradecimiento que hoy lo voy a hacer distinto lo voy a hacer al final voy a pillarme la redierta de los rojos para adentro vamos a meter los dos clozis que exilian cementerio y vamos a ya sé que lo exilian poquito a poco pero también podríamos meter esto incluso para exiliar el cementerio completo aunque no parece muy relevante contra él tampoco los rechazos severos creo que sean muy relevantes esto da arrollar voy a meter a lanza sombría es que necesitamos poder arrollar vale vamos a quitar cuatro cartas las cuatro cartas que vamos a quitar van a ser dos gigantes aplastabuesos por no decir los cuatro por lo menos dos gigantes aplastabuesos por no decir los cuatro porque es que no tiene objetivos que aguanten poco vale quito los cuatro gigantes aplastabuesos y a correr vamos a ver si podemos hacer algo en esta segunda partida tiene un mazo que nos hace muchísimo counter está poniéndose de moda otra vez el mazo de ciclo uy va me he equivocado está poniéndose de moda otra vez el mazo de ciclo nosotros aquí nunca nos olvidamos de él siempre pensamos que era bueno siempre lo he defendido vaya mano más mala esta mano es terrible es terrible porque empieza en el tercer turno pero es una cosa que suele pasar con este mazo así que lo vamos a aceptar y ya está la verdad es que hemos tenido suerte de que juegue el zorro porque ya me ha regalado un buen segundo turno lo único que ya no vamos a poder jugar el mamut ahora que era mi intención nos falta el segundo mana verde nos falta el segundo mana verde y el segundo mana azul para todo pero bueno vamos a ver si podemos atracar Bleros Mihawk dice que el posadero se parece mucho a un amigo suyo joder pues dile a tu amigo que se lo haga mirar porque está bastante mal de mire que tiene 60 años por lo menos ¿no? tu amigo porque si no me voy a sentir mal por él pues nada ya está ya hemos perdido o sea no podemos hacer nada es un mazo que nos gana porque nuestro mazo es lento nuestro mazo gana a muy largo plazo y si le das tiempo a un mazo de ciclo te acaba haciendo resplandor del cenit no puedes evitarlo ¿veis? ya tiene cuántas cartas tiene ya ya tiene 4 cartas en el cementerio y lo peor de todo es que al o sea si no llevas alianza improbable podríamos ganar pero con alianza improbable es absolutamente imposible me quedo enderezado a ver que es lo que hace creo que nos gana ya o sea voy a robar 2 cartas con el ladrón azul atrevido pero da igual da igual lo que robe tiene 3 tokens 1-1 es que nos gana pegando con los tokens ojo ya tiene 3 tokens cada turno tiene 1 más o 2 y jaja ya te ganó me dice y encima es cierto encima es cierto ya pone 2 tokens por turno bueno vamos a robar otras 2 cartitas fresquiviris fresquiviris mira la epifanía la reyerta perdón de los gorros rojos ay las dos tierras giradas nos queda solo un mana azul enderezado a ver la reyerta ahora mismo me ataco y seguro que cicla y nos bloquea y nos mata algo mira ahí está ciclando jaja ahí está cicla 2 pone 2 tokens un 1 encima nos mata un posadero y un ladronzero atrevido creo que ha salido ganando él pero no podía no atacar o sea yo tenía que atacar porque ya si encima ni siquiera ataco los tokens me matan me matan o sea ya tendría 5 tokens atacando él menos me mataría en 2 ataques como decía muchas gracias a Sakura por esa suscripción de 5 meses de nivel 2 por cierto muchísimas muchísimas gracias luego te regalo un cofre de streambloods después del directo de acuerdo que hoy lo voy a hacer así de la colección básica como agradecimiento por la sub muchas gracias pues nada la última partida la vamos a perder de la noche es que no solo con las voladoras ya nos gana a ver que tenemos un time walk pero hey Xavier Bilbao dice saludos domingo y drugos tratando de reportarme ¿cómo? gracias por esos 30 bits muchísimas gracias espérate si juego tierra enderezada él está completamente girado si juego tierra enderezada puedo poner un token 1-1 que no es mucha cosa pero algo es algo atacamos no bloquea ¡ay! que tiene 28 vidas hacemos el time walk que es poco buena la carta y aquí ya se acabó vamos a robar antes de hacer nada un cromledge ah pero nos gana ¿no? bueno nos gana este turno porque tiene 5 atacantes tenemos 6 de vida voy a atacar con todo nos quedamos a 1 después de su ataque ah bueno salvo que pueda hacer daño extra que puede que pueda hacer daño extra también ¿vale? tiene resplandor del zenith tiene hechicera de dranith tiene tiene la la 0-4 que cuando roba la segunda carta ahí está encima la tiene supongo que nos hace daño a nosotros y perdemos ah pues nada bien jugado ¿qué le vamos a hacer? era un pairing muy malo muy malo casi imposible de ganar así que hemos hecho lo que hemos podido bueno pues nada ha sido un directo maravilloso me lo he pasado genial encima caemos a platino 3 otra vez que rabia me da eso ya sabéis que a partir de ahora lunes martes miércoles el directo dura solamente 2 horas ¿de acuerdo? el resto de días domingos y jueves sigue como siempre 3 horas de 10 de la noche a 1 de la madrugada hora de España UTC más 1 pero lunes martes y miércoles quiero descansar un poquito acabar los directos un poco antes para poder madrugar y trabajar un poco más y aprovechar más el día así que nada os voy a dejar con Volk ¿vale? quedaos quedaos porque Volk está en directo está jugando a Magic Arena ahora mismo pasaos con él y muchas gracias a todos por haber estado nos vemos mañana gracias y hasta luego